Bueno, buenos días de nuevo a los que nos había visto. Estáis en la sala privilegiada, aparte por la conferencia, por el calor. Y bueno, venís después de tomar un café, con lo cual venís con fuerza, ¿no? Porque ahora Carlos, durante 80 minutos, pues nos va a contar bastantes cosas de Tag Manager y demás. Carlos, para el que no lo conozcáis, básicamente se dedica a pinchar música y beber cerveza, ¿no? Sí. Más o menos en el mismo nivel. Y molestar al vecino también de abajo. Y alguna vez pone alguna etiqueta. ¡Ay, qué mato! Con Tag Manager, ¿no? Y bueno, colabora con diferente gente, como con Boluda, con mucha gente. Bueno, os dejo con él y espero que lo disfrutéis. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, ¿cuántos...? Eso, dejadlo para luego, para el final, si eso, para tirar lo que sea o cualquier cosa. Porque a lo mejor luego no vale. ¿Cuántos estáis trabajando ahora con Tag Manager normalmente? Bastantes. Y cuántos de los que estáis trabajando, básicamente lo que hacéis es, pues cuando necesitáis algo, buscarlo, leer un tutorial y aplicar lo que os dice el tutorial. ¿Y os enteráis? ¿De lo que estáis haciendo? Vale. Bueno, no que se olvide, sino que de repente estáis haciéndolo o lo hacéis y decís, vale, me he enterado de lo que he hecho. Sé lo que he hecho, sé por qué lo he hecho y para qué lo he hecho. Bueno, la idea un poco de este taller va a ser que cuando salgamos, y espero conseguirlo, digáis, oye, vale, yo no sé a lo mejor poner la etiqueta para medir lo que sea en esta herramienta o para cualquier cosa, pero tengo ya la lógica, tengo ya el procedimiento para poder hacerlo sin a lo mejor haberlo hecho nunca y sin tener, entre comillas, que buscar del todo dentro de Internet. Algo habrá que buscar, algo habrá que mirar a lo mejor en algún momento, pero bueno, que sepáis un poquito cómo trabajarlo. Yo ya no me presento, no traigo presentación, ya me han presentado, oigo cervezas o otras cosas, Red Bulls y pincho. Y de vez en cuando, pues como dicen, pongo etiquetas. Entonces, vamos a ir un poco desde el inicio y vamos a hablar también, me voy a sentar, ¿vale?, de la parte de cómo poner el código, lo que es el script de Tag Manager en un WordPress. Hay, como veis, cuatro posibilidades, las he puesto de las que yo nunca haría a la que sí haría, siempre, ¿no? En el header del theme, no lo haría, porque salvo que tengáis un tema hijo dentro de un WordPress, no vais a poder, no, en cuanto actualicéis, se va a ir, ¿vale?, como cualquier código que tengamos en un theme metido. Entonces, no metería nunca el código. Hay ciertos themes, ciertos temas que, como Genesis o como Avada y demás, que es cierto que tienen una opción para meter el identificador, no, el GTM, guión, lo que sea, bueno, es otra opción, yo tampoco lo haría, porque si se rematen cambios de theme, vais a tener que buscar otra alternativa, ¿de acuerdo? ¿Un plugin o un plugin de RGPD es otra opción? En el caso de un plugin, yo tampoco os lo recomendaría que lo hicierais, ¿por qué? Porque si lo metéis dentro de un plugin, el plugin va a tardar en cargar. Os hablo tanto para Google Tag Manager como para Google Analytics, como para Facebook, para cualquier cosa, cualquier script que tengáis que poner. Si utilizáis un plugin de estos que hay, que os cargan el código simplemente metiendo el identificador, ese plugin tarda tiempo en cargar. ¿Qué ocurre? Que ese tiempo que tarda en cargar es tiempo que no se está ejecutando. Con lo cual puede ocurrir, y hemos encontrado muchos clientes, que perdéis datos. O sea, he encontrado clientes que me preguntan y decían, oye, que es que tengo el plugin X, no voy a decir nombres, y desde que lo he instalado, las visitas en Analytics me han bajado un 40%. Y mirabas y decías, claro, es que el plugin está tardando en cargar el código de Tag o de Analytics 20 segundos. Claro, hay gente que no está 20 segundos en una página. Comentaba antes Pablo en la charla anterior, ¿no? Hablaba de los tiempos de carga, de que sí, a veces es bueno que la gente esté esperando, pero es que hay páginas en las cuales un cliente o un usuario no está 20 segundos. Entonces, si no está 20 segundos y el código no se carga, ¿qué va a medir? ¿Qué va a enviar a Analytics? ¿Qué va a enviar a Facebook? ¿Qué va a enviar a donde sea? Entonces, con los plugins siempre ocurre eso. Entonces, yo, la opción que suelo utilizar, y os lo iré enseñando ahora un poco a lo largo del taller, es meter lo que se llama un snippet, es decir, meter un trocito de código que simplemente, además lo pongo dentro de una cosa que se llama MU-plugins, no sé los que conocéis, ¿cuántos conocéis los MU-plugins? Pocos, vale. Un MU-plugin es un plugin especial, es un trocito de código que podéis meter dentro de una carpeta de vuestro WordPress, que lo que hace es que se ejecuta de lo primero de todo, ¿de acuerdo? O sea, en el proceso de carga de WordPress, lo primero, de las primeras cosas que carga son los MU-plugins. Entonces, es el mejor sitio, o es lo mejor a hacer para poder cargar, yo digo, un Analytics, un Facebook, un Tag Manager, cualquier cosa, porque es simplemente decirle, oye, cárgame este script en el hit y cárgame el no script en el footer, está. Entonces, para mí, es la mejor opción, es sencilla además, es simplemente subir un fichero por FTP y lo tenéis. Entonces, un poco, por ir introduciendo, antes de empezar a meternos en lo que es, digamos, ya tocar Tag Manager y ver cosas que entiendo que es hacia dónde, o para lo que habéis venido, evidentemente. Bien, estas, grabároslas a fuego, estas cuatro letras, C-V-A-E, porque es de lo que vamos a estar hablando y sobre lo que vamos a estar trabajando todo el taller y es, digamos, la metodología, que después de, pues, de poco pinchar y mucho etiquetar, ¿vale?, digamos, yo he llegado a la conclusión de que es la, para mi gusto, la mejor o la más productiva a la hora de decir, tengo que etiquetar algo, lo que sea, me da lo mismo. O sea, no voy a personalizar, aunque luego veremos ejemplos, pero es la mejor. Bueno, ¿qué significa esto de C-V-A-E?, que diréis, vale, ya, pero esto me lo pones ahí, no tengo ni idea. Bueno, la C es capa de datos, ahora hablaremos de cada uno de estos cuatro componentes. La V son variables, los que trabajéis un poco con Tag Manager ya esto se empezará a sonar, ¿vale? Supongo que desde capa de datos ya habéis dicho, vale, sí, esto es más o menos, sé de qué va la cosa. Los que no, tranquilos, que ahora lo vamos a ver. La A son activadores y la E son etiquetas. Entonces, quedaros con esto y quedaros con este orden. O sea, es lo importante, para tener una metodología al final, las cosas tienen que ir con un orden. No puedes empezar, ahora creo la etiqueta, luego de ahí me paso el activador y entonces la variable, pero no miro la capa de datos, con lo cual no sé, no. Siempre que vayamos a etiquetar algo en Tag Manager vamos a ir con este orden. O sea, primero vamos a ir a la capa de datos, luego a las variables, luego a los activadores y por último ya crearemos las etiquetas. Entonces, vamos a ver muy rápido lo que es cada cosa, ¿vale? Para poderlo entender la gente que a lo mejor no esté tan acostumbrados a trabajar en ello. La capa de datos, y ahora la veremos, como su nombre indica, o como más o menos viene a indicar, es una capa intermedia que se coloca en el navegador del usuario cuando el usuario hace cosas, por debajo, digamos, de lo que está viendo, por debajo de lo que sería la web. Es una capa, bueno, no sé decir un objeto, a lo mejor los colaboradores me matan, pero digamos, es una capa que está hecha con Javascript, que lo que va haciendo va recogiendo datos de los eventos o las cosas que hace un usuario en una web o en una aplicación y datos asociados a ello, ¿no? Pues, por ejemplo, el nombre de la página, si es un scroll, el porcentaje de scroll. Si es una venta ya, si entramos ya en un comercio electrónico, a partir de ahí empieza a recoger muchas cosas, o sea, empieza a recoger el nombre de los productos que se han visto, su precio, si es la venta, los impuestos, muchos datos, y esos datos los tiene ahí, son momentáneos, es decir, están durante el momento de la sesión, cuando ya eso acaba, esos datos desaparecen, y son los datos que nosotros vamos a tener que utilizar para poder crear, digamos, todo lo que es el resto de componentes. Entonces, es una de las partes, disculpad, es una de las partes más importantes dentro de lo que es el etiquetado, porque es de donde vamos a extraer la información. Si la información no está en la capa de datos, hay cierta que podremos extraer, no, no la podemos extraer, estaba pensando en raspados de CSS, pero no, no vamos a poder, porque el raspado de CSS, para poderlo extraer, tiene que estar en la capa de datos. O sea, si no está en la capa de datos la información, si, por ejemplo, imaginaros, no tenemos el nombre de un producto porque no está programado, por lo que sea, dentro de la capa de datos, no vamos a poder pasarle a un Analytics, a un Facebook, a donde sea, no vamos a poderle pasar vía Tag Manager nunca ese nombre, porque no está, no existe para la herramienta. Entonces, es la parte más importante. Como un poco digo ahí, pues hay dos pases, una es enviar los datos y veremos cómo podemos enviar los datos que nos envían automáticamente y luego cómo leer y cómo usar en el resto de componentes esos datos y poder identificar qué datos son activadores, qué datos son variables, etcétera. Vale, esto es un poco, por verlo un poco en plan más gráfico, ¿no? Lo que ocurre aquí, si nosotros tenemos la web, hay unas escuchas que van recogiendo esos datos, se lo pueden pasar a Tag Manager y Tag Manager a través de etiquetas se lo pasará al resto de herramientas, ¿no? Ya digo, no solamente un Analytics, sino también un Hotjar, a Google Marketing Platform, ya no, a un Facebook, a un Twitter, si tuviéramos una medición en Twitter, a donde sea, a la herramienta que nosotros queramos y lo veremos ahora durante el proceso, las escuchas, es decir, que es lo importante, lo que nos va a recoger esos datos, lo que va a recoger que se está produciendo esa acción y los datos asociados pueden ser o integradas dentro de Tag Manager, que son las que vienen, pueden ser personalizadas o pueden ser escuchas que tengamos que implementar mediante plugin o programaciones. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? En la parte práctica. A ver si me deja. Vale. Me lo ahorro, esto os lo dejaremos, os lo dejaré en esta parte, me la robo, porque si no, insistéis sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Sobre qué es el Data Layer, qué es lo que hace, en fin. Pero un poco para que lo tengáis y sepáis cómo funciona. El segundo componente, recuerda, la capa de datos, ahora empezamos con variables, es esa información que se ha recogido que nosotros ya se la estamos traduciendo a Google Tag Manager. Le estábamos diciendo de, oye, un precio, en vez de ponerte un precio fijo dentro de la etiqueta, no, toma, te doy para que tú recojas ese dato de la capa de datos y me lo pintes, luego la etiqueta y me lo envíes. Entonces, para eso se utilizan las variables. Y esta, la parte de variables de Google Tag Manager, lo que hace justamente es eso, es asociar un nombre a ese punto de la capa de datos que tiene, pues eso, el nombre del producto. Entonces, sería el segundo, digamos, elemento, la V. Y tiene una estructura muy clara, es clave, no hay variable, pero bueno, nombre de la variable o clave y el valor que le pasa. Normalmente suele ser un valor que suele, pues como dice el propio nombre de variable, variar en función de este. ¿Se puede meter un valor fijo? Sí, pero lo normal es variarlo. Es decir, oye, pues el precio de este producto no es el mismo precio que este producto, el valor total de esta compra no es el valor total de la compra que hemos tenido en otro punto. Los activadores, era la tercera, la A, ¿de acuerdo?, son lo que va a hacer que se active y se dispare la etiqueta en un momento determinado para recoger esa información o hacer lo que sea en un principio. Puede ser, pues como veis ahí, una página vista, un formulario completado, un clic sobre un botón, un evento purchase, es decir, el momento en el que el usuario hace la compra del producto y ya llega a la página de gracias porque ya ha comprado, o el evento up to cart, que es el momento en el cual el usuario pulsa sobre un botoncito y añade un producto al carrito. Eso es un activador y eso es lo que nos va a servir luego para decir a la etiqueta, oye, tú te activas y te generas y te insertas en el código y enviar las cosas, ¿cuándo ocurra esto? Bueno, hay activadores que vienen más o menos integrados y que van por defecto y hay otros que los tienes un poquito que tú que personalizar, pero bueno, son sencillos. Y en fin, las etiquetas, no voy a dar un poco contra porque entiendo que lo sabéis todos, pero bueno, al final son fragmentos de código. En Google Tag Manager vienen en formato plantilla para ser más sencillo el trabajar con ellos, pero no dejan de ser script de código, es decir, es la traslación del código de Analytics que tenemos de toda la vida a otro sistema en el cual tú simplemente metes la propiedad y luego le metes una serie de cosas en vez de tener que estar programándolo y metiéndolo como código desde cero. Bueno, vamos, volvemos de nuevo a la metodología y ahora ya la vamos a ver y vamos a ir switcheando con la herramienta, ¿de acuerdo? Estamos, en cada momento vamos a ir viendo sobre cada uno de los cuatro elementos, ¿vale? Primero la C, luego la V, la A y la E y vamos a ir trabajando, digamos, de principio a fin. Lo primero que tenemos que hacer es, oye, cuando algo que quiero medir o algo que quiero enviar a otra herramienta con Tag Manager, lo primero, ¿lo puedo rastrear? ¿Puedo verlo en la capa de datos? ¿Me llega información a la capa de datos? Vale, si es que sí, entonces tendré que ver, o para que sea que sí, perdón, tendré que ver que tengo una escucha, esto no es, bueno, no es un activador realmente porque el activador vendría abajo, tengo que ver si tengo una escucha integrada dentro de las que vienen de Tag Manager. Si la tengo integrada, perfecto, si no la tengo integrada, tendré que, perdón, activada, tendré que activarla de las que me vienen por defecto, ¿verdad? Ya escuchas, como os decía antes, que están por defecto dentro de Tag Manager. Si es así y estoy viendo ya los datos en la capa de datos y estoy viendo todo, pues lo que haré será irme a la parte de variables de Tag Manager y activar las variables que necesite yo recoger en ese momento. Lo vamos a ver ahora, de verdad, sé que estoy poniendo a lo mejor en plan teórico una cara ahí un poco como de, Dios mío, ¿esto qué es? Pero tranquilos que ahora lo vamos a ver sobre un ejemplo práctico. Una vez que tenemos las variables ya creadas, actualizamos o retocamos el activador que hemos creado a la vez anterior, si era un activador, perdonad, no era una escucha y ya por último creamos la etiqueta. Lo vamos a ver ahora mismo con un ejemplo. Yo tengo este sitio web, es una plantilla, tampoco he hecho gran cosa, es una plantilla que es una tienda de comercio electrónico y está directamente con lo que venía. Esto no es una web real de nada. Y por otro lado, ya tengo aquí, digamos, mi contenedor de Google Tag Manager. Voy a ir un segundito a Coda para enseñaros lo primero que os comentaba, que era el tema de cómo inserto yo con un MU-plugin. No sé por qué. Ah, no, pero yo no quiero git, perdonad. Vale. O sea, decirle que cancele porque yo no quiero git. Esto no sé si me va a estar molestando mucho o no. Vale. Esto es el FTP de la web. Sé que se ve muy pequeño, ahora cuando metemos el código lo amplío, ¿vale? Pero aquí no me deja. Entonces, esto es directamente el FTP de la web. Está el directorio public.html, que es donde se publica la web. Y dentro de vp-content, veis que hay una carpeta que se llama mu-plugins. Si esa carpeta no existe, crearla. No va a romper nada, no va a hacer nada raro. O sea, hay momentos que puede existir o hay temas o instalaciones que todos lo pueden meter. Pero si por lo que sea decís, oye, pues yo esta carpeta dentro de vp-content no la veo. Cogéis mu-plugins. Ya está. No hay más. Y dentro de esa, pues tenemos este código. Y a ver si ahora, vale. Lo amplío al máximo que puedo. Esto no me va a seguir molestando aquí, pero bueno. Entonces, este código, básicamente, no hay nada. O sea, no es magia, no es programación avanzada ni ninguna historia. O sea, básicamente, bueno, hay unos comentarios para lucirte que quedan bien y quedan chulos. ¿Vale? Y simplemente lo que le estoy diciendo aquí es, oye, en el head méteme una función. Y la función es, simple y llanamente, meter el script de Google Tag Manager. No tiene más. Y el script de Google Tag Manager es el que me está dando, evidentemente, la propia herramienta para insertar. O sea, no hay, ya os digo, no hay nada. Entonces, es esto. Y luego le dices, vale. Y en el footer, no es tan necesario, pero bueno, ya que estás, mira, lo pones, no pide pan. Y en el footer, añádeme, es lo mismo, una función, diferente en este caso, es la número 2, o llamarle footer, o llamarle como queráis. Entonces, me metes la versión non-script de Google Tag Manager. Ya está. O sea, con esto, ya vais a tener Tag Manager metido dentro de la web. Se va a activar, o si fuera Analytics, lo cambiáis por Analytics. Se va a activar, digamos, de lo primero y os olvidáis. Ya no hay más problema. No hay que meterlo ni en un plugin de RGPD. Es más, en un plugin de RGPD es que no tiene ni sentido. O sea, hace poco estaban hablando con todo el tema de las cookies y demás y me decían, no, y Tag Manager. Y digo, pero si Tag Manager no mete cookies, ¿qué me estás contando? No hay ninguna. La única cookie que mete Tag Manager es cuando te metes en un modo de debug. Y eso lo haces cuando estás programando y cuando estás probando tú como debugger. No lo hace el usuario. Entonces, digo, ¿para qué me vas a meter el código de Tag Manager en un plugin de cookies o de RGPD? Digo, ¿estamos tontos? Entonces, ya os digo, esta es la mejor forma de hacerlo. Esto lo dejaré, luego lo publicaré en Twitter y os iré dejando los enlaces, si queréis, para que tengáis el código y tengáis todas las cosas que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? O sea, no os preocupéis, hazle la foto, pero luego picarlo va a ser complicado el hacerlo. Vale, entonces, eso es lo primero. No, no quiero, no acepto. Vale, entonces, ya tenemos el código, que el código, sabéis, se saca de aquí. O sea, no hay mayor misterio. Entonces, una vez que tenemos el código, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, pues, por ejemplo, estamos en el modo primero, recuerdo, de, oye, vamos a hacerlo con todo lo que nos viene por defecto, sin tener que hacer ninguna cosa, ninguna cosa rara, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a meter, o vamos a hacer que, a poner la etiqueta de scroll, por deciros algo, por tramos de, para enviarla en GA4. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero, irnos a la capa de datos, a ver qué se está rastreando, a ver qué nos está mostrando del scroll, ¿no? En la capa de datos. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos a la vista previa. Le decimos que no, bueno, que nos empiece a ejecutar la web. Y aquí estamos entrando en un modo, pues eso, de debug. Aquí la web, veréis que aquí conecta, tenéis aquí abajo una, ¿vale? Esto de aquí nos ha conectado, estamos debuggeando, y nos ha abierto una pestaña, que es esta. Que tenemos aquí, que es la del modo debug. Y ahora os enseño esto, ¿vale? Esto es la capa de datos. Que os hablamos, esto, digamos, es la información que nos muestra, nos muestra de la capa de datos. O sea, aquí es donde vamos a tener esa información que luego vamos a tener que nosotros que recuperar. O si no la vemos, vamos a tener que forzarle a que llegue esa información ahí. Todo lo que hay aquí son eventos, es decir, cosas que van ocurriendo, y cada evento, si os vais fijando en capa de datos, va variando. No sé si esto se ve, los de atrás, no sé si lo veis mucho, poco, nada, medio, porque esto está muy... Vamos a ampliarlo un poco. Vale, pero veis que, por ejemplo, en este evento me están apareciendo un nombre de evento, una serie de cosas. Aquí aparece otro nombre de evento. Estos son los eventos por defecto, ¿vale? O sea, aquí no hemos hecho nada todavía, con lo cual no hay nada. Si yo ahora, por lo que sea, yo que sé, me fuera a esta página, ¿vale? Que ya está en una página de producto, todavía no vamos a verlo, porque luego veremos cómo es eso. Pero lo que ha ocurrido aquí, si os fijáis, es que de una página a otra ha saltado y se vuelven a producir otra serie de eventos con sus cosas o con sus, digamos, sus variables y sus valores en la capa de datos. Estamos diciendo, oye, yo quiero medir el scroll. Y ahora hago scroll en la página, me vengo aquí y, a ver, perdonad, lo volvemos a hacer. Y de repente dices, ostras, no hay nada de scroll. Yo no identifico que ninguno de estos eventos de aquí de la parte izquierda esté relacionado con el scroll. ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero es venirnos a nuestro Tag Manager, venirnos a, aquí, perdón, a las variables, a las variables, digamos, que tenemos y decimos, oye, hay variables integradas y variables que podemos crear nosotros. Pues nos venimos a las variables integradas y buscamos dentro de las variables, que veis que hay muchas, vale, aquí las tenemos, las variables de scroll. Con esto ya lo podemos activar, o sea, las activamos las tres, si estáis viendo que cuando las activo aquí por debajo, si activo o desactivo, aquí por debajo se están entrando, ¿verdad? Vale, pues ya las tenemos, esas variables integradas las tenemos metidas dentro de, dentro de, digamos, de nuestro Tag Manager, estas vienen por defecto, hay veces que no, hay que crearlas por otro lado, pero bueno, pues vamos a ver si ahora, si ahora funciona esto. Vale, seguimos en la capa de datos, nos venimos aquí, hacemos scroll y como veis aquí todavía no está. ¿Qué nos falta? Nos falta el activador o nos falta el evento. Bueno, pues nos venimos aquí y le vamos a decir en este caso que nos cree, ¿dónde está el evento de desplazamiento? Vale, profundidad de desplazamiento, que nos cree un evento de profundidad de desplazamiento, una escucha en este caso, ¿vale? Esto es lo que va a estar escuchando si hay una scroll. Le llamamos, pues, scroll y le ponéis luego como deseéis, o sea, hay el nombre, intentad siempre que sean iguales, pero le podéis poner el nombre que deseéis. Vale, profundidad de desplazamiento vertical y le decimos que sea al 50, al 75 y al 100, por poner un ejemplo, ¿vale? de valores, o sea, aquí cada uno lo personalizará como desee. Volvemos a dar, siempre que hacemos un cambio hay que, digamos, refrescar la vista previa. O sea, eso os lo digo, no queda otra. Entonces ya tenemos la vista previa, ahora hacemos scroll. Y veis, aquí ahora ya nos han aparecido tres eventos de scroll. Pues ya tenemos la escucha, el activador este que era la escucha, ya la hemos puesto y ya nos ha recogido, digamos, que el usuario hecho scroll. O sea, es decir, estaríamos aquí, en este paso de aquí. Claro, porque he dado tres valores. Ahora lo vamos a ver, efectivamente, sí, sí. Era ese paso, efectivamente. Si tú ahora te vienes aquí al scroll de 1, ¿vale? Y te vas al data layer y lo despliegas. ¿Ves? Tienes, oye, es, mira, no he metido 50, he metido 59. Me equivoco, yo he metido el 9 en vez de 0. Bueno, pues cuando ha llegado al 59% de scroll, ha lanzado un evento y ha recogido que ha habido un 59% de porcentaje en vertical, porque yo le he dicho que lo haga en vertical. Cuando le he dicho el 75, ha generado otro evento, ¿de acuerdo? Del 75, el resto son iguales, o sea, es porcentaje vertical. Y cuando ha ido al 100, ha generado al 100. Si tú le pones 4 y avanzas hasta el final, evidentemente te generará 4. Si tú te quedas en la mitad, te generará 2. O sea, él ya va, él ya sabe que tiene que hacer eso, porque la escucha está en eso. Le está diciendo a la escucha, oye, cuando ocurra esto y tal, en estos valores, tú estás dependiente y me lo envías a la capa de datos. ¿Vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Como no teníamos nada, pues le hemos dicho que haya una escucha, en este caso ya os digo, una escucha predeterminada. O sea, no hemos hecho nada fuera de Tag Manager. No hemos metido ni un plugin ni ninguna historia. Entonces, ya tengo los datos en la capa de datos. Tengo el evento, con lo cual vamos a volver aquí. Si yo quisiera actualizar el activador, por ejemplo, fíjate, me he equivocado. Oye, he puesto 50 y me he equivocado. Bueno, pues le puedo variar el valor o le puedo modificar porque quiero que sea muy personalizado o quiero que solamente sea en una página. Puedo variar ese activador. Aquí, ahora mismo, no me hace falta, ¿vale? En este caso. Entonces, no tengo que actualizarlo. Ya lo tengo que está funcionando como yo quiero. Pues ahora, lo último sería crear la etiqueta dentro de Tag Manager. Perdón, sí, dentro de Tag Manager, la etiqueta, en este caso, de Analytics. O la de Google Ads, porque lo que deseo es medir una medición en Google Ads y tener una microconversión en Google Ads para luego poder utilizarla. O en Facebook, o en Hotjar, donde sea. O sea, ¿de acuerdo? La etiqueta, vamos a utilizar esta porque es a lo mejor la más conocida. Vale, pues ya hemos pasado, como os decía, primero por la capa de datos. La hemos modificado, hemos obtenido la información que deseamos. Tenemos el activador, pues ahora nos venimos a crear la etiqueta. En este caso. Vale, digo que quiero una etiqueta. Una, vale, por un lado tendré que crear, perdonadme, una etiqueta de Google con una propiedad. La voy a crear a pelo, o sea, una de mentira, ¿vale? Esta etiqueta no existe. Esta es la, digamos, la general, ¿vale? La que nos mide a las páginas vistas. Y que es necesaria porque si no, no tendríamos la configuración. ¿A dónde enviar? La G la vamos a poner en mayúscula, que si no, a lo mejor no le gusta algo. Vale. Vale, esta, ya digo, es la primordial, o sea, es la primera que creas cuando estás en el caso de GA4. Vale, y la de evento, que si vamos a crear ahora, la del scroll, es esta. Y le decimos GA4, scroll. Vale, creamos esta etiqueta y decimos, oye, vamos a meterle algún parámetro, porque deseamos medir algún parámetro. ¿Cómo lo hago? Siguiendo la nomenclatura que nos dé la herramienta, pues en este caso, creo que era scroll-deb. Quiero recordar que es lo que nos pide Google Analytics 4. Le voy a decir de dónde tiene que sacar ese scroll-deb que hemos definido. Y lo tiene que sacar de una variable, que le hemos pasado antes, que esa variable la tiene que sacar del data layer, del dato del data layer. O sea, es decir, le vamos a decir, oye, a ver, queremos sacar el, lo que es esto, bueno, el threshold, no es el depth, es el threshold. Queremos sacar el porcentaje de 100, 75, 59, lo que sea. Lo queremos sacar, lo queremos tener dentro de nuestra herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Pues tendremos que tenerlo aquí primero, para luego pasar una variable, para luego pasarlo a la etiqueta. Entonces, aquí nos venimos, como esta me parece que estaba integrada, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí la variable que, esta, os digo, era integrada, o sea, no hemos tenido que hacer nada nada más que activarla. Le decimos eso, y si le queremos decir el, imaginaros el tipo de scroll que es. Pues, o sea, imaginaros que queremos sacar la dirección, la dirección yo no creo que tenga mucho sentido, pero bueno, pues si deseáramos, por tener más de uno, pues le pondríamos el nombre, siguiendo un poco la nomenclatura, que os recuerdo que en Analytics es siempre todo en minúsculas y con un guión bajo separado. Pues le diríamos scroll direction y sacaríamos esta de aquí, ¿vale? Entonces, ya tendríamos esto preparado, la parte, digamos, de variables. Si os fijáis, las hemos terminado sacando de lo que hemos ido haciendo antes, en este caso. Y a la hora de activar, pues en este caso el activador es el que acabamos de crear, que es el scroll. Ah, vale, me pide, me pide nombre de, me pide por un lado disculpar, el nombre del, del este, del, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí el nombre del evento de Analytics, evidentemente. A ver cómo lo está llamando, cómo está llamando lo aquí, scroll down. ¿Por qué no te ha gustado? Vale, ahora sí, ya lo tendríamos si ahora nos viniéramos aquí a volver a hacer un último debug para ver si está todo funcionando antes de publicar y nosotros hiciéramos el scroll de la página pues efectivamente veríamos que cada vez que en este caso se produce un scroll se está lanzando la etiqueta que nosotros hemos configurado y si nos venimos a ver los valores esto es que lo han cambiado hace poco aquí y ya no se ve como se veía antes está funcionando, si no estuviera funcionando nos diría que no y dependiendo del caso es que últimamente me está pasando que lo han cambiado, no aparecen los parámetros aparecen los parámetros incluso con su valor, esto estaríamos viendo, luego podríamos irnos por ejemplo a la herramienta en el caso de Analytics al modo debug y ver que la etiqueta está llegando a Google Analytics de una forma correcta esto sería el caso más sencillo, es decir, esto sería este escenario, oye, ¿tenemos todo integrado? ¿El? Sí, 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 te lo muestra, o sea, lo que te digo que han cambiado aquí algo o yo algo me estoy perdiendo últimamente, es que aquí antes aparecían todos los parámetros con sus valores o sea, con su nombre de variable por un lado, si lo tenías aquí en Names y con sus valores que aparecían, pero no sé, no entiendo la razón de ahora de por qué esto lo han cambiado o sea, si lo veía aquí, con esto lo que me estoy garantizando hasta aquí es que estoy enviando a la herramienta la información que yo le he dicho que le quiero enviar tendría que irme luego al debug de la herramienta para ver que la herramienta la está recibiendo y sobre todo que la va a almacenar y esto lo digo porque hay veces que dependiendo de los permisos que se metan con plugins o con cosas de RGPD a veces pasa que tú todo esto lo tienes perfecto y todo esto se envía pero de repente tú llegas al Analytics y te dicen oye, es que en el Analytics no veo los datos o sea, los veo en modo, o no me llegan en debajo o incluso no me llegan a las tablas, o sea, yo tengo metido todo y todo está funcionando, todo está perfecto y tú miras aquí y todo está perfecto pero de repente Analytics o tal no está recogiendo el dato y claro, te pones a mirar y de repente descubres que hay por ahí metido por código o por donde sea o por un plugin o vete a saber tú qué una opción de no guardar los datos y dices, claro me acuerdo con hace un par de veranos con un compañero de Barcelona que pasó que de repente me decía oye, es que toda la web funciona recoge el Analytics genial menos tres landing hay tres landing que han hecho nuevas que no sé qué y nos pusimos a mirar qué raro, qué raro, qué raro, qué raro y de repente digo, a ver déjame que me meta en el código y me meto en el código y te he metido un script de no guardar los datos no me acuerdo cómo es el parámetro de no guardar los datos entonces fue, claro, tío le estás enviando pero le estás diciendo Analytics que no guarde entonces no te lo va a guardar y dice, quítalo entonces, ahí os garantiza es un poco llegar hasta que por lo menos lo enviáis el dato luego falta la parte, digamos de que la herramienta esté recogiendo esos datos y los esté guardando y luego los puedas ver vale primer escenario simple, sencillo ¿de acuerdo? capa de datos creamos el oyente integrado si existe habilitamos las variables que haya en este caso también eran integradas con lo cual genial no teníamos que hacer ninguna cosa rara si es necesario actualizamos el activador que era el oyente era la escucha que estaba en este caso pendiente de cuando hacíamos scroll y por último creamos la etiqueta con las variables que hemos recogido anteriormente ¿qué pasa si de repente es algo que dices oye es que resulta que no hay un oyente integrado no hay un oyente dentro de Tag Manager dentro de esa lista que estábamos viendo que pueda utilizar ¿no? ahí claro tenemos un problema ejemplo clásico y lo vamos a ver ahora un formulario de Contact for 7 ¿no? ¿cómo puedo hacer para cuando un formulario cuando alguien envía un formulario de Contact for 7 recoger el el dato es decir se ha enviado se ha enviado el formulario y entonces luego ya me lo llevará donde sea porque es una conversión porque para mí es importante recoger la gente que me completa un formulario de Contact for 7 ¿cómo hacemos eso? vale hay una opción muy sencilla es redirijo el formulario a la página de gracias y entonces cada vez que alguien llega a la página de gracias oye ¿es porque ha completado el formulario? puede que no pero bueno pero salgo sigo con esa lógica habría esa opción vale pero también hay una opción digamos de hacerlo en este caso yo siempre en conversiones y tal recomiendo que las conversiones sean sobre eventos no sobre páginas salvo que no puedas de otra manera entonces hay otra forma de poderlo hacer entonces es un poco vale quitamos lo anterior como no tenemos un oyente os digo no tenemos algo que esté a la escucha de cuando se ha enviado un formulario de Contact for 7 tenemos que buscarlo no nos queda otra tenemos o tenemos a ver en este caso no tenemos que programarlo porque ya está programado ya hay uno y es muy sencillito entonces tenemos que buscarlo y poner un oyente que esté pendiente de cuando se produce un evento en Contact for 7 que se llama submit for y recoja unos datos que luego son los datos que a lo mejor yo voy a trabajar con ellos o los voy a recoger porque a lo mejor no solo me interesa saber cuando se ha enviado el formulario sino que también en un momento determinado me interesa saber el correo ahí cuidado estamos con datos personales cuidado a donde lo enviáis o que hacéis porque hay información que no se puede alojar en ciertas herramientas o sea vuelvo al caso de Google Analytics Google Analytics siempre te dice no la privacidad Google Analytics las cookies no sé qué por aquí y dice ya ya es que los correos es que puedes saber quién es no perdona Google Analytics lo primero si tú se te ocurre técnicamente se puede pasar un correo electrónico a Google Analytics en los informes sin ir jaseado directamente te van a tirar la cuenta y a lo mejor directamente sabes que te cortan todo o sea Google no permite tener datos lo que llaman personal information PI no me acuerdo cómo es la otra ahí o sea datos personales no te los permite tener dentro de la plataforma eso evidentemente si lo recogéis pensar a dónde lo enviáis o qué hacéis con esa información entonces cómo buscaríamos el digamos el oyente pues podríamos tranquilamente vernos imaginar estamos hablando de ContactForcever CF7 GTM Listener más que nada en inglés porque es más sencillo encontrar cosas en inglés que en español ¿vale? hay más documentación CF7 no sé qué Listener o el otro ya me pasó con HubSpot de repente tenía que meter para la fórmula de HubSpot yo no tenía no tenía el evento no tenía no tenía el Listener y puse HubSpot GTM Listener y me apareció el código un artículo con el código bueno pues aquí veis tenéis tenéis un montón de información vídeos de todo ¿vale? para hacerlo con lo más común es fácil ¿vale? con cosas a lo mejor que sea muy extraña muy raras y tal a lo mejor es más complicado al encontrarlo pero hay hay la información de cómo tener ese código yo ya lo tengo lo tengo descargado ¿vale? y es este código ahora lo tengo descargado y no sé si lo tengo vale es este código ¿de acuerdo? es un script que lo que va a hacer es enviar al DataLayer os recuerdo la C la primera la primera parte de todo de todo esto estamos hablando siempre siempre empezamos por la C no empezamos por otro sitio pues a la C le va a enviar un evento que se llama CFE Submission cuando alguien envía un formulario o sea cuando alguien le da el botoncito de enviar formulario y le va a enviar en este caso dos parámetros adicionales el ID del formulario y la respuesta que es si no me equivoco era el subject del formulario podemos poner más parámetros dependiendo del caso y demás pero bueno con esto a lo mejor nos sirve para lo que queremos entonces ¿qué hacemos con esto? en este caso pues este código que hemos encontrado ya os digo en un sitio en internet porque lo hemos buscado el listener para Contact for 7 lo copiamos y nos venimos aquí a Tag Manager vamos a ver dónde estamos vale y vamos a crear una etiqueta un código o sea vamos a crear una etiqueta que va a meter este código en este caso una etiqueta especial que es la de HTML personalizado esto es un comodín esto es un comodín tanto esta como la de imagen que os sirve para cualquier cosa que no exista cualquier cosa que no tengas por aquí HTML personalizado y esto te hace maravilla luego veremos si nos da tiempo veremos una cosa vale ya está le decimos oye tengo el código que acabamos de ver en el otro lado el de CFM Submission le llamamos CH HTML si HTML CF7 en este caso Listener vale y decimos que se active en este caso si queremos en todas las páginas con esto que estamos consiguiendo estamos consiguiendo que cuando alguien complete un formulario salte este este código entonces ahora vamos a a irnos a ver un formulario de Conta for 7 si fuera otro si fuera otro otro plugin de formularios o otro fórmula hecho de otra manera ahí habría que buscar cómo hacerlo como os digo yo por ejemplo tenía con HubSpot el código era otro el que tenía que utilizar como siempre me vengo me vengo aquí a la parte de debug estoy en la web vale sé que tengo el formulario aquí en en esta página me vengo a un formulario de Conta for 7 de momento todavía no ha pasado nada salvo el scroll dep que metimos antes vale no ha ocurrido nada porque no envía el formulario evidentemente metemos esto y metemos esto y de paso le decimos bueno donde nos ha conocido este es de Conta for 7 vale y ahora le damos para que veáis todavía aquí no ha pasado nada sigo en el scroll dep que hemos hecho no ha habido ninguna cosa más pero ahora le doy a enviar se ha enviado ha aparecido el mensaje hay una forma con el mensaje pero de verdad olvidarlo o sea no intentar siempre buscar un evento porque hay forma pero es un rollo ¿veis? aquí ya tengo un evento la escucha esta que he metido el código este que he metido hace un momento lo que hace es que le lanza cuando descubre que ha habido un envío de formulario le lanza un evento que se llama en este caso CF submision CF 7 submision se puede llamar como queráis pero bueno está hecho así pues ya está para cambiarle el nombre simplemente sería cambiarle esto de aquí o sea podéis decir envía Conta for 7 siempre que vaya todo junto con guiones bajos nunca pongáis una frase en plan frase en cosas de estas pero bueno ya lo tengo con lo cual ya tengo la escucha tengo datos porque si nos si nos metemos a ver a ver aquí pues veis que veis que está el ID y veis aquí en este caso la respuesta vale no yo pensaba que la respuesta me pasaba me pasaba solo el salio no me pasa todo o sea los tres datos que yo he rellenado del formulario por eso digo aquí ahora cuidado el email yo no lo puedo pasar a un analytics si esto lo queréis luego guardar por otro lado pero tampoco tendría sentido porque ya se supone que lo estáis guardando en Conta for 7 o sea no tendría mucho sentido hacerlo desde aquí pero que sepáis que esto se puede hacer o sea que yo ahora mismo podría coger y decirle pásame a Google Analytics este dato pero Google me va a cortar los huevos perdón no sé si Fernando eso que he dicho hace que invalide el vídeo vale vale métele un pitido hazlo clean porfa o sea Google me va me lo va a cortar o sea no me deja a lo mejor la primera vez no se va a dar cuenta pero cuando vea que esto ocurre mucho va a decir eh ¿qué pasa aquí? ¿tú qué haces? y nos lo va a cortar entonces bueno si lo mandamos a pelo si lo mandamos haseado que es como codificado que es la cosa nueva que se está utilizando las convasiones mejoradas que es una movida y tal que han hecho nueva pues vale ahí no pasa nada porque ahí te dejan pero si tú la cojo y yo envío este dato y podría eh me lo cortaría entonces ¿qué me queda? crear la etiqueta vuelvo a a etiqueta más que nada por no por no complicarlo de eh de Google Analytics 4 ¿de acuerdo? pero me vale para cualquier sitio o sea es lo bueno de Tag Manager que yo todo lo que he ido creando por abajo antes de la etiqueta me puede servir para más cosas o sea yo esto lo puedo coger y decirle a Analytics 4 oye míreme cuando hay una conversión pero le puedo decir a Facebook míreme cuando hay una conversión le puedo decir a Google Ads oye cuando ocurra esto es una conversión míremelo a donde sea ¿de acuerdo? o sea no tan solo ya digo un poco por ir sobre una línea vamos a hacerlo en Analytics pero pero que se puede hacer sobre cualquier cosa 8 9 vale este evento lo vamos a llamar eh submit no lo vamos a llamar ¿cómo era? bueno ¿cómo era el evento en el caso de de CA4? de contacto lead vale generate lead le podemos poner parámetros entonces cogemos y decimos a ver me vengo aquí y le digo oride vale aquí me he venido aquí reconozco que me acabo de venir arriba disculpadme antes de crear la etiqueta y he faltado a lo que yo estaba diciendo vale como tenemos todo esto lo primero que vamos a hacer es crear las variables porque si no tenemos las variables creadas no vamos a poder no vamos a poder hacerlo entonces como en este caso estas variables ya no son integradas no van a estar aquí en esta parte de arriba lo que tenemos que hacer es crearlas nosotros desde cero es decir asociarlas en este caso es una variable de capa de datos vale y para perdón ya la 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 perdón un segundo vale aquí lo que veis que hay es básicamente decirle el nombre de la variable de la capa de datos no hay más vale entonces que es lo que tenemos que hacer básicamente aquí venirnos a donde estábamos y mirar en este caso empezamos a ver este este push que hemos hecho y decimos vale queremos coger imaginaos el id del formulario pues se llama for id me vengo aquí y le digo for id ya está por ejemplo la llamo cldlv for id y ya tengo la primera variable de la capa de datos vale y ahora vamos a meter vamos a hacer aquí uno valiente si vamos a meter el correo aunque luego no lo vamos a pasar vale entonces en el caso del correo esto es un array dentro de una variable está pasando mucha información que esto lo vamos a ver también ahora después en el e-commerce entonces tenemos que coger el valor o sea la parte de response para crear una segunda variable y dentro de los arrays no sé si lo sabéis cuando hay cuando hay cosas abajo en este caso que que está así que no tiene no tiene número luego es diferente esto lo que tiene son son valores que empiezan por cero o sea este es el cero este es el uno y este es el dos esto no sé si alguna vez lo habéis visto cuando habéis trabajado con algún array en el caso de e-commerce va a ser diferente vale porque en el caso bueno en el caso de e-commerce el array es que no lo vamos ni a recoger lo va a recoger entero pero bueno pero cuando hay un array de estos o sea cuando hay aquí un corchete significa que los valores que vienen de abajo se están recogiendo todos de golpe dentro de lo que se llama una cosa se llama array entonces ya os digo los arrays cuando es una cosa de este tipo este va a ser cero este va a ser uno y este va a ser dos entonces la segunda variable que vamos a crear aquí abajo es también una variable de la capa de datos no de la capa de datos te he dicho no me he dejado a script vale se va a llamar response y como es un digamos un subvalor o sea como si estuviera encadenado uno tras otro ponemos un punto y en este caso venimos aquí y decimos ¿qué queremos? el correo pues response cero siempre empieza por cero el siguiente sería un uno entonces le paso un uno muy bueno por aquí response uno vale y este le llamo de ley esto no lo hagáis esto no lo hagáis en un en un en un análisis porque la liamos ¿qué pasa aquí? o ¿cómo podemos comprobar ahora ahora que eso está haciéndose correctamente y está recogiendo bien los datos? o sea que que están ya preparados o sea que no lo hemos visto pero bueno es igual para todos los casos pues viniéndonos de nuevo al sitio aquí hay mucha repetición o sea que muchas veces es eso es hacerlo probar ver hacer cosas en tag manager o en donde sea volver a probar volver a ver o sea eso va va a pasar mucho vale y le vamos a decir que en este caso es instagram vale pues si ahora nos venimos nos venimos aquí he vuelto a repetir el proceso aparte de que en el data layer evidentemente tendremos el el este con los datos aquí tenemos una presencia que se llama variables si se está viendo bien si nosotros nos venimos a variables y empezamos a mirar esto es todo lo que está recogiendo del data layer tag manager del data layer para luego hacer cosas lo que nosotros deseemos le diremos cuál tiene que utilizar entonces veis las dos variables que hemos creado que hemos creado hace un momento el for id la de lv for id que le hemos creado asociado al este la tenemos y la response 1 veis tenemos los valores del email ya la tenemos dentro de una variable ya la podemos utilizar por ejemplo en una etiqueta vale y esto ya os digo ocurre en todo esto ya es común al proceso de antes al de ahora y al siguiente que vamos a ver muy rápido entonces ahora sí ahora ya nos venimos a crear lo que es la etiqueta decimos que queremos una etiqueta en este caso como os digo de ads decimos g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 generate bit y le vamos a decir dentro de los parámetros que queremos for id email venimos recogemos el dato de la como le decimos que valor tiene que coger el parámetro for id pues el de la variable for id que acabamos de crear y en el caso del email este del ev response y lo último que nos queda es decirle hey y esto cuando se lanza pues esto se lanza también me ha venido arriba esto se lanza cuando hay un evento perdonarme un evento personalizado quien se llame vale me he saltado perdonarme a veces es que cuando vas ya con tiempo vas en orden claro lo siguiente que tenemos que haber hecho dentro de esto de tal variables activador el activador es el nombre del evento que estamos utilizando de acuerdo entonces el nombre del evento lo tenemos aquí nos lo está dando es este de aquí o sea hemos creado antes hemos creado las variables teníamos que haber creado antes de eso el evento del activador perdón que es este cf submision en este caso como es un evento personalizado pues no nos vale el scroll que teníamos al principio del 25-50 sino que tenemos que crear lo que se llama un custom event un evento personalizado dentro de Tag Manager y hay que darle el mismo nombre que tenemos aquí vale porque lo que le estás diciendo es etiqueta lánzate cuando esto ocurra cuando tú en el Data Layer tengas esta información lo he hecho digamos un poco haciendo un rodeo pero la cosa sería así ahora ya estaría ¿cómo vamos de tiempo? que no sé si voy yo muy 12.47 a la 1.25 es la foto no voy a tratar de irlo más rápido ahora ya muy rápido vale si hago rápido o sea si hago ahora de nuevo vista previa vuelvo a refrescar todo porque si no hacéis esto de la vista previa cada vez que hacéis un cambio no está recogiendo lo último que habéis hecho o sea eso hay que hacerlo siempre entonces hacemos esto nos venimos aquí muy rápido contacto se ha enviado el mensaje y lo mismo ahora nos venimos vamos viendo vemos el scroll que lo teníamos antes y aquí donde donde el cp submisión ¿veis? vemos que tenemos el evento todavía no sé por qué no me está haciendo a ver si es que ahora lo han cambiado lo han cambiado aquí no no sé por qué no muestra ahora los parámetros o sea antes cuando te metías aquí sí que veías todo pero yo no sé por qué ahora esto no lo no lo muestra como debiera en Analytics entonces tendríais eso y tendríais los datos que lo hubierais enviado en este caso a Google Analytics este ya os digo es el he llegado y lo he hecho a pelo sin mostrarla este sería el segundo el segundo el segundo ejemplo oye no tengo un oyente integrado no tengo un oyente dentro de que pueda activar en Tag Manager porque no existe tengo que buscarme la vida de meterle yo el oyente y hacer todo el proceso el resto del proceso básicamente es el mismo o sea una vez que tengo el oyente ¿vale? vemos que no existe habilitamos variables buscamos el buscamos el el oyente que necesitamos para para eso creamos el activador y lanzamos la etiqueta o sea luego luego el resto siempre es igual o sea realmente al final muchas veces el problema está en tenemos un oyente o tenemos lo que nos envía a la capa de datos la información tanto de la información adicional ¿no? pues en este caso el email el nombre del formulario en el caso de un producto todos los datos asociados a un producto ¿lo tenemos? o tenemos que buscar la forma de que eso llegue ahí una vez que eso ha llegado ahí que esa información ha llegado el resto ya siempre es igual o sea es muy automático y nos queda el último caso de eso oye este el ejemplo más claro comercio electrónico ¿no? un WooCommerce como mido todo el tema dentro de un WooCommerce de pues eso de los productos señales al carrito de los productos comprados de los productos que se han quitado del carrito o sea todo lo que sería un embudo de ventas vale en el caso de un WordPress si es en el caso de un comercio a medida o cualquier otra cosa ahí hay que tirar de desarrollador ¿por qué? porque ahí es cierto que todo el proceso de montar todos los envíos que hay que hacer al DataLayer dentro de cada momento dentro de cada paso del embudo son un poquito más complejos están muy bien detallados pero son un poquito más complejos de realizar o sea no es tan sencillo como de repente meter un pequeño codiguito y ya está o sea ahí ya tiene más tela entonces en el caso de un WordPress con un WooCommerce ¿cuál es lo mejor? ¿o qué es lo mejor? ¿o cuál es ya la solución que he visto más efectiva? pues es un plugin no me gustan pero los plugins pero bueno este reconozco que está muy bien vamos a entrar y lo vamos a ver ahora que se llama GTM4WP GTM for WordPress es ya os digo desde de lo que yo digamos he visto he probado y demás por ahí a mí el que más me convence solamente yo solamente lo utilizo cuando tengo un comercio electrónico o sea porque este plugin está muy bien pero es muy bestia es muy completo tiene tú podrías todo esto que hemos hecho del scroll y del contact for 7 con el código todo esto lo podrías resolver con este plugin pero es que yo no quiero hacerlo con este plugin ¿para qué? si ya lo puedo hacer de otra manera que vaya más rápido entonces lo suelo solamente ya digo utilizar cuando cuando tengo que montar un comercio electrónico ¿qué tiene de bueno este plugin? ¿qué fue a mí lo que más me convenció aparte de ser completo y de tener la parte de comercio electrónico? que yo le puedo decir aquí el contenedor de Google Tag Manager el identificador que tenemos pero a decirle oye toma este es el identificador pero no me metas el script yo recordar que al principio decía el script lo podemos meter de varias formas yo lo meto el script de Tag Manager con un MOU plugin entonces a este le puedo decir no me pongas el script yo solamente quiero que me envíes los eventos al Data Layer no quiero otra cosa o sea no lo necesito no quiero que tu plugin esté tardando tiempo en cargar y me fastidies el resto de cosas entonces es una de las cosas muy buenas o sea digamos a mí fue lo principal que me convenció dije vale puedo hacer el seguimiento de comercio electrónico de una forma sencilla no tengo que tirar de un desarrollador puedo hacer todo el etiquetado pero no necesito cargar el script desde aquí lo cargo como yo quiero entonces aquí sería la primera opción o sea entra en configuración la primera opción de aquí le metes el código del contenedor y le dices el código del contenedor desactivado no me lo cargues solamente hazme un push o los push que yo te diga bueno digo tiene mogollón de cosas o sea aquí podéis habilitar ya os digo de todo de todo o sea el plugin es completo yo no solamente ves el seguimiento de scroll que hablábamos antes lo puedes hacer aquí todo eso que hacíamos de montar el evento y tal la historia lo puedes hacer aquí pero yo es que es verdad podiéndolo hacer tranquilamente en el otro lado casi prefiero tenerlo pero en el caso de WooCommerce sí porque WooCommerce es bastante puñetero entonces hay que configurarlo decirle que haga el seguimiento de e-commerce mejorado esto depende del caso yo no lo suelo habilitar el carrito como primer paso del pago el contenido del carrito en la capa de datos sí la ruta completa de la categoría no me haría falta datos del cliente ahora os lo digo datos del pedido vale datos del pedido también este no lo suelo porque si excluye el value no valdría vale y este a ver vuelvo a lo de antes del formulario yo aquí puedo activar y que cuando cuando el cliente complete los datos todos esos datos me lleguen a la capa de datos pero cuidado como se utilizan vale o sea siempre siempre existir esto lo puedes activar o lo puedes no activar nosotros lo vamos a activar vale pero para que veáis lo que sale pero cuidado o sea cuidado con como jugáis con el tema de los datos a ver a ver a ver marcar los pedidos borrar el objeto vale ya lo tendría y a partir de ahí que pasa una vez que yo que yo he hecho esto lo he activado en este caso lo tenía desactivado para que no me saltaran eventos a partir de ahí todos los eventos del comercio electrónico se me van a me van a ir saltando en digamos en aquí vamos a hacerlo esto o sea si os fijáis aquí ya si recordáis de la vez anterior digamos he refrescado el este de repente por aquí empiezan a aparecer cosas que antes no aparecían veo que sigue teniendo los pus al data layer de universal no entiendo por qué pensaba que los había quitado pero bueno lo que hace digamos ya te digo lo que hace básicamente lo que está haciendo básicamente en este momento ese plugin es todo lo que hay del comercio electrónico ocurriendo en el momento en el que tiene que ocurrir la primera página os la muestro o sea la hemos refrescado aquí que pasa que aquí ya hay una serie de productos ¿no? estáis viendo aquí están los productos un poco que muestran en la home que es esto esto es un digamos un view it and leave ver una lista de productos ¿no? pues ya me ha hecho o sea ya me ha lanzado el evento lo ha lanzado además bien porque tiene el nombre y aquí viene toda la información en el data layer de los productos que ha listado en ese momento ¿no? pues te viene el ID del producto el nombre la marca si estuviera definida el precio la categoría el nombre de la lista de productos en la que está en qué posición aparece esto que lo tenemos puesto por defecto y el ID es decir ya nos está enviando la información básicamente ¿qué es lo que voy a tener que hacer? crear crear dos variables ¿vale? una variable que sea e-commerce currency y otra variable que sea e-commerce punto items y con eso ya va a tener disponible toda la información primer paso como os decía vamos a lo hacemos rápido sobre esta y a partir de ahí sería igual en todos ¿vale? simplemente habré que coger las variables de cada evento pero por verlo en uno no carpetas no perdonad variables le vengo aquí le digo variable de la capa de datos es decir son variables que tengo ahí y le digo dlv vale vale e-commerce currency perdona vamos a vamos a hacerlo desde aquí y lo hacemos voy a meter digamos que me recoja este valor ¿vale? el valor de la moneda porque lo voy a necesitar luego le cojo y le digo e-commerce y en este caso lo separo como tiene un segundo nivel lo separo punto currency compio esto lo pongo aquí vale y ahora creo otra otra variable de la capa de datos que es items esta es un poco especial ¿de acuerdo? tiene la ventaja que al ser un array solamente tengo que meterle la cabecera del array o sea tengo que decirle items no tengo que estar reproduciendo uno por uno todo lo que todo lo que hay aquí abajo entonces e-commerce punto items y lo mismo dv y vamos a los items vale entonces si ahora refresco así muy rápido ¿vale? para para que veamos esto si nos venimos aquí a variables dentro del item list ¿veis? tenemos la variable que acabamos de crear de e-commerce currency está recogiendo ya el valor y la de items os decía que no hacía falta meter uno a uno me está recogiendo en este caso ¿vale? todos los valores de los items que en este caso se están viendo si solo hubiera uno solo recogería uno o sea eso ahí juega juega ya con él automáticamente recoge eso ¿qué hago ahora muy rápido? pues lo siguiente evento o sea activador o sea activador perdón copio el nombre del evento me vengo a los activadores y le digo que deseo se me ha ido que deseo crear un evento personalizado porque este no existe que se llama view item list lo estoy recogiendo en este caso del nombre del evento lo vamos a llamar así aunque de otra manera rápido pero quiero quiero hacerlo vale tenemos las variables tenemos los activadores vamos a por la etiqueta vale etiqueta lo mismo yo os insisto yo estoy utilizando ahora mismo de GA4 por ir rápido pero que esto valdría ya para cualquiera el evento se llama en este caso view item list y aquí los parámetros uno es currency e items y lo mismo buscamos LV lo asociamos al valor que hemos definido la variable que hemos definido lo asociamos a la array en este caso y aquí igual GA4 view item list y decimos que se active cuando ocurra el evento que acabamos de crear vale la G mayúscula y ahora nos venimos aquí veis vemos que cuando ocurre eso ya directamente la etiqueta se está ejecutando no voy a hacer todo el proceso de comercio porque entonces no acabamos pero todos los eventos si vosotros vais haciendo de esta forma y mirando de esta forma a los eventos de e-commerce vais montando todo lo que es el seguimiento del e-commerce podéis hacer una parte podéis hacer todo me interesa el purchase y luego me interesa el añadir al carrito el resto de eventos no me interesan ahí ya cada negocio o cada web va de una forma de otra pero tan sencillo como eso en este caso hemos tirado un plugin si es algo que no tiene si es un presta o un jumla o lo que sea habrá que buscar un módulo que funcione de la misma forma y si es algo a medida tendréis que tirar directamente al programador y decirle que lo haga igual si queréis en algún caso os dejaré un documento yo no sé si lo lo tengo por ahí yo tengo digamos generado un documento para programadores en las cuales les explico todo el proceso y les doy los ejemplos las maquetas de código para que ellos lo monten entonces a partir de ahí sería un poco veis un poco por resumen que el proceso vuelve a ser el mismo si con el plugin o con la programación funciona correctamente los datos pues ya los podemos enviar a las variables o crear las variables en el momento en el que tengamos las variables creadas nos vamos al activador creamos el activador que es el evento que estamos recibiendo en el data layer y creamos la etiqueta o sea es siempre igual lo único que nos podemos encontrar digamos de diferencias es la parte superior del oyente o de la escucha que necesitamos para que toda esa información llegue a la capa de datos esto nada simplemente era por hacer la tontería de ver los tres de la misma forma esto no tiene tampoco mucho sentido ya verlo porque ya lo hemos visto entonces un poco ya por resumir y entramos en preguntas es eso CVA sería como os digo y es la parte importante las siglas de capa de datos variables activadores etiquetas el orden a seguir aunque yo no me la haya saltado ¿vale? como siempre suele pasar cuando estás con esto y lo tienes a veces te ocurre es ese es mirar en capa de datos si tal existe y si no buscar la forma de llevar los datos una vez que eso meter el activador o sea perdón las variables luego el activador y luego las etiquetas es lo último siempre intentar siempre trabajarlo así porque es que va a ser la forma por lo menos al principio luego a lo mejor haces un poco lo que he hecho yo antes entre medias pero intentarlo porque va a ser la parte más lógica sobre todo cuando sea algo que no controléis dentro de dentro de un de un este web vale y y nada siempre pues intentar ver si podemos hacerlo sin meter nada si no si tenemos que buscar un un oyente por ahí que es sencillo ya digo es poner lo que sea gtmlistener y de la mayoría de las cosas comunes van a aparecer y luego pues es una vez que tengamos eso crear las variables ver el activador crear el activador y lo último siempre la etiqueta siempre probando o sea siempre haciendo la interacción entre vale hago algo nuevo me voy a refresco digamos el modo vista previa me voy y veo que lo que he hecho efectivamente me está me está devolviendo lo que yo necesito dentro de dentro de esa vista previa y poco más que yo hable vale porque he hablado mucho ya y no quiero tal entonces a partir de ahí preguntas y ¿dónde me he dejado la bolsa? está ahí la bolsa vale no si lo de las preguntas es porque al que haga una pregunta Pablo les da gafas yo doy moratinas entonces ya está y ya está a partir de ahora preguntar aplaudir pegarme hacer lo que queráis está aquí la bolsa vale venga pues nada preguntas hay alguna o ha quedado todo muy claro disparamos ah vale ya directamente ¿quién está? ah tú vale no que no te veía esta no es mi bolsa pero bueno ahora te busco la moratina gracias por la charla no a vosotros por aguantarme que bueno que ha sido ha sido densa vale a mí particularmente me has aclarado muchas cosas con lo cual ya te digo que te lo agradezco uso usaba el plugin ese de Wordpress y algún otro en alguna otra herramienta que no vamos a decir porque no se puede como en la publicidad ah vale coñas aparte cuando los eventos están creados en Google en Google Analytics 4 y yo ya lo recojo en el Data Layer con el plugin aun con todo tengo que seguir haciendo toda la configuración en Tag Manager por ejemplo el evento Purchase yo con ese plugin recojo el Purchase claro pero luego para pasarlo a Google Analytics tengo que hacer en Tag Manager el resto de configuración sí o sea vamos a ver este plugin a mí lo que me gusta es lo que os decía que me permite no tener que inyectar el código desde el plugin sino hacerlo como yo quiero y lo que me hace son todos los push es decir me envía toda la información al Data Layer yo ya tengo la información en el Data Layer ahora tengo que hacer el trabajo o sea que trabajo tengo que hacer crear las variables para poder recoger pues eso el currency todos los datos de los ítems en el caso por ejemplo de cuando tú añades la tarjeta el método de pago pues que método de pago se está añadiendo que eso es otro simplemente las compras o el dinero o los artículos vendidos o si me dices la compra pues en la compra tienes que meter el ID de pedido hay una serie de información que este plugin ya te está enviando al Data Layer entonces una vez que lo tienes dentro del Data Layer es seguir el proceso es decir vale ahora tengo que asociar esa información que tengo en el Data Layer a variables de Google Tag Manager las DLVs que veíamos con tal vale ya las tengo las variables ahora tengo que meter un activador que es el nombre del evento es el purchase admin info view it and list lo que sea en el caso de Google a ver todo eso lo podrías todavía llamar de la forma que quisieras la recomendación es que todo eso lo hagas con los nombres que ya te van apareciendo porque es el nombre del evento y de los parámetros que luego vas a tener que configurar en GA4 porque si es cierto que GA4 es muy estricto el evento de venta se llama purchase no se llama eventio no se llama purchase purchase tú lo puedes llamar eventio pero si tú lo llamas eventio ya la estás liando tienes que hacer una serie de cosas que mira mejor que no entonces como el evento de GA4 se llama purchase el tío este ya se ha preocupado de decir oye el data layer le paso purchase con lo cual tú el evento personalizado que crees el activador personalizado que tú crees en tag manager llámalo purchase no lo compliquen más pero al final es seguir ese tal yo ya tengo los datos creo las variables creo el evento creo la etiqueta y envío los datos no sé si te he contestado con eso a lo mejor la he liado más si no lo he querido no he querido para no alargarlo a ver no he querido ya no he querido entrar a no alargarlo y demás efectivamente una cosa que podéis hacer si evidentemente si tenéis una sola tienda no tiene sentido pero si de repente me dices que es que yo me dedico a esto en mi caso ¿yo qué es lo que hago? yo ya lo tengo todas las etiquetas todos los activadores todo creado para este caso en el que además utilizo el plugin o sea para un WooCommerce yo ya tengo toda la estructura digamos de variables etiquetas y eventos creadas me lo descargo un archivo JSON hay una opción de exportar todo no todo el contenedor sino una parte del contenedor de Google Tag Manager en este caso la parte de comercio electrónico y ese contenedor que tengo ese JSON que tengo cuando me llega otro cliente me dice que es que tengo que montar y tú que tienes un WooCommerce de puta madre perdón perdón cojo ese archivo JSON se lo importo a su contenedor cambio evidentemente cuatro detalles pues por la propiedad de Google Analytics alguna cosita que pueda haber alguna personalización que pueda haber en el Array o alguna cosa y ya tengo todo montado ya está ya lo tengo ya lo tengo hecho con lo cual eso es cómodo y luego llegas y le cobras pues eso 500, 600, 800 euros y me he tirado me he tirado media hora en hacer esto pero oye es automatización no sé si está por aquí no, no está no Santi no está pues eso es automatización a tope sí o sea existe esa posibilidad todo lo que hacéis lo podéis exportar lo bien en parte o bien todo a unos archivos exportarlo para luego importarlo en otro contenedor tiene sentido ya os digo si de repente te dedicas a eso a diferentes clientes si es tu empresa hombre lo puedes hacer para tener un backup pero no lo he hecho nunca con el plugin yo hago directamente con el tag manager lo único lo único a ver en ese caso en el caso de importar y exportar es que digo no he querido por no alargarme excesivamente a ver lo vamos a enseñar muy rápido administrador vale eso está aquí en el administrador vale son estas dos opciones importar contenedor o exportar contenedor exportar sería vale lo saco imaginaos lo que decías tú oye saco toda la parte del e-commerce la tengo en un JSON y me sirve para más gente entonces lo único a la hora de importar vale aquí sería el contenedor a ver donde lo tengo WordCamp Saragosa mira vale yo tenía por aquí montado un JSON de una cosa vale la vamos a importar vale le subes el archivo que tienes o que te has buscado o que te has descargado lo que sea le dices que te lo monta en un espacio de trabajo y el único cuidado es aquí vale ¿por qué? porque si yo ahora mismo dejo esta opción de sobreescribir ¿qué es lo que va a ocurrir? que todas las etiquetas que había creado anteriormente me las va a machacar entonces es lo único cuidado con esto no vayáis a lo loco en importar y exportar y de repente al siguiente siguiente porque vamos es delicado entonces lo que habría que decirle es siempre combinar y lo mismo una vez que le dices combinar por prudencia yo recomiendo que le digáis que las etiquetas que se llamen igual por si hubiera alguna por lo que fuera que las cambie de nombre o que le crea una copia es lo único luego luego aquí si vais a detalles de los campos bueno en este caso es nueva pero que os dice oye podría meter tres etiquetas nuevas porque fijaros si yo hago esto no sé si habéis dado cuenta de la diferencia que ha habido en decir sobreescribir o combinar fijaros aquí en eliminadas ¿veis? de 0 a 5 o sea borra entonces cuidado cuidado con el único detalle un poquito cuidado a ver no es irreversible no pasa nada te vuelvo a ver a la versión anterior y tal pero ojo te pegas un susto la primera vez que esto ocurre ¿vale? entonces en ese aspecto cuidado una vez que eso lo confirmáis y por ejemplo aquí en este en este caso lo único lo único que habría luego que hacer esto ahora lo enseño esto es una una vacilada aquí básicamente me ha montado varias etiquetas activadores he recogido todo todo lo que decías tú oye toda la confirmación de compra electrónica la he hecho una vez y luego ya me la ha montado me la ha montado en otro contenedor entonces lo único aquí esta me la voy a ah vale esta es GA4 a ver perdón GA4 scroll GA3 vale esto es evento ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? GHT 77 Harlem Konami GA3 evento Konami GA4 ah vale pues esta debí de exportarla bien esta es una es una chorrada a ver esta es una etiqueta la tenía un poco puesta ir pensando en otra pregunta porfa ah vale pues lánzala si quieres yo te quería preguntar por el tema que has comentado de la red de cumplir la RGPD no hay que informar al usuario de que vas a utilizar esto así como cuando Tag Manager no el código que te mete directamente Google ese sí que lo tienes que importar que informar de que vas a recoger datos esto no porque no mete nada ni Tag Manager no utiliza cookies o sea si hay una forma de poder utilizar Analytics sin tener que declararlo no a ver hombre Pablito estás ahí a ver Tag Manager no utiliza ninguna cookie Tag Manager no no recoge ni guarda información de usuario entonces desde ese punto de vista si tú solamente montas Tag Manager no es necesario que informes ni que pidas permiso o sea tú puedes utilizar por ejemplo esto último que acabo ahora lo veréis el efecto de este que me he importado en el JSON esto último que acabo de hacer es una chorrada que simplemente hace un efecto o sea porque tú puedes utilizarlo para cosas que no sean ni enviar información o sea yo por ejemplo en mi web tengo montado un experimento que es cuando alguien copia un texto de mi web y lo pega imaginaos en un archivo de texto en un mail donde sea menos en bueno igual en otra web se hace un copypaste vale copia y pega el texto y de abajo aparece un aviso o un texto diciendo este contenido ha sido extraído y da el título del artículo la url del artículo y si quieres ver más cosas métete y viene mi web eso está hecho con Tag Manager ahí yo no estoy recogiendo datos ni haciendo absolutamente nada simplemente estoy haciendo un programita un script un plugin llámalo x que hace eso porque tengo que informar si no hay cookies no hay recogida de información no hay nada yo puedo utilizar a lo mejor Tag Manager solo para eso otra cosa es que me digan no lo utilizo para eso y para GA4 ahora con GA4 anda por ahí Pablo y andamos pegándonos con que si ya GA4 en qué casos no es necesario por caso de una nueva directiva informar o no informar ahora parece que la EPD dice que hay ciertos momentos en los que tampoco es necesario informar sobre cookies pero bueno estamos un poquito ahí viéndolo pero eso ya no es Tag Manager eso ya es GA4 o Facebook o Google Ads o lo que sea pero Tag Manager de por sí por él no es necesario meterlo en en un aviso de cookies ni en RGPD tú no estás recogiendo información o puedes utilizarlo para no recoger información pero él no está recogiéndola él no está tratándola él no está guardándola ya digo y no mete el único momento en el que Tag Manager me está metiendo cookies es ahora porque yo estoy utilizando esto del debug pero lo estoy haciendo yo no lo está haciendo el usuario pero lo estoy haciendo yo para implementar entonces ahí sí que mete una cookie para hacer la sesión de debug y para seguir no sé qué rollos pero me lo mete a mí si tú ahora entras en esa web ahí no te va a meter Tag Manager ninguna cookie entonces no es necesario o sea no tienes que meterlo dentro si lo quieres utilizar un plugin de RGPD no tienes que meterlo no tienes que informar no hay cookies esto es una herramienta de etiquetado no es una herramienta de medición ya digo ahí no haría falta para hacer una idea a ver esto que he metido es un código de Konami ¿vale? entonces los más antiguos os recordaréis el código lo que era el código de Konami era un huevo de pascua se metía en ciertos juegos de una plataforma de una consola que se llamaba Konami que tú atabas una combinación de teclas y el juego hacía algo pues esto es lo mismo entonces tengo que dar quiero recordar que es flecha arriba flecha arriba flecha abajo flecha abajo izquierda derecha izquierda derecha B A ¿vale? esto lo voy a hacer lo que voy a hacer para que sepáis lo que voy a hacer en ese momento entonces flecha arriba flecha arriba flecha abajo flecha abajo izquierda derecha izquierda derecha B mayúscula A mayúscula esto no es que yo haya puesto música esto es lo que está haciendo ese script que me acabo de meter en Tag Manager y ahora esperaros que ahora empezará eso es lo que he importado por eso digo no me han dicho que no salga por aquí que salga por aquí eso está hecho con un script de Tag Manager que es un javascript hace no sé qué y hace esas cosas ahí he medido algo he mandado alguna cookie he hecho cualquier cosa no es mentira o sea vale a ver si puedo puedo luego meterle decirle oye analitis dime cuántas veces ejecuta esto pero bueno no era el caso ¿vale? entonces ¿qué permiso voy a pedir ahí? primero no se le va a ocurrir a nadie hacer eso salvo que sea muy cutre o le avise y si lo hace pues se lo va a pasar bomba es como dice Pablo estaba esperando mira Pablo esto te puede servir para lo tuyo del Huntington este que decías antes el Huntington ese que ponías te puede servir para eso para que la gente espere mientras está cargando le metes eso le modificas un poquito el activador para que no sea la combinación de teclas sino cuando hay un tiempo de espera de carga de no sé qué y salta esto claro es un spinner chulo no me digas que no hay otro hay otro por ahí que es igual todo el único que cambias en el código es que aparece un vídeo de de este del Never Gonna Get You Up de cómo se llamaba el tío este ¿eh? de Ray Casley sí de Ray Casley está también muy chulo no sé si con eso ya te hago la contestación entera del tema del este ya digo no hay no hay no hay no hay que pedir permiso quedan moratinas ¿eh? ahora ahora la saco es que no sé dónde no sé dónde las he dejado bueno vete la mientras la vas diciendo perdona voy a buscarla yo tiene que estar aquí nada es muy muy sencillo dime dime entiendo que lo que has puesto del view list en item no tiene ningún para mí no le encuentro ningún sentido que me cargue los productos que ve en una página determinada lo interesante sería saber en qué fichas ha entrado en la ficha de producto que ha entrado claro eso es otro evento sí sí no a partir de ahí es otro evento os enseño el primero ¿vale? por no hacer todo o sea tú dentro de de un comercio electrónico tú puedes definir uno o todos los pasos del embudo entonces os he mostrado el primero que es view item list el siguiente evento o sea el siguiente evento siguiendo el orden digamos hacia abajo sería select item que es dentro de esa lista de productos el que quiero ver el siguiente sería view item que ya sería ver la ficha de ese producto una vez que tienes eso el siguiente sería un add to cart es decir añado el evento el producto al carrito tras añadir al carrito puedes bueno ahí puedes obtener un remove from car ¿vale? porque dijeras ¿vale? lo quiero quitar o otra vez o ya una vez que has añadido el producto al carrito el siguiente sería begin check out que es cuando te aparece el formulario de check out a partir de ahí hay dos eventos que no siempre se dan uno es add shipping info que es añadir la información de envío otro que sí se tiene que dar que es add payment info es decir añadir la información de pago y ya una vez que tienes eso tienes el evento purchase que es el último cuando ya has vendido y habría Pablo ¿cuál era el de el de reembolso? refund ¿no? vale habría un evento que es refund que es cuando haces un reembolso lo que pasa que ese evento se utiliza poco porque es complejo o sea vamos a ver un refund no se hace en la web normalmente bueno sí yo en alguna reserva de algún hotel lo he hecho pero no si yo compro un producto me llega aquí a casa y luego te lo devuelvo ya no voy por el camino de la web claro se hace internamente con lo cual es un poco más complejo en ese sentido entonces esos son todos los eventos tú a partir de ahí decides cuáles me interesa medir y cuáles no y en qué momentos a lo mejor algunos me interesa para analitis otros me interesa para ads otros me interesa para las dos otros me interesa para analitis para ads y para facebook ahí ya tú decides yo he mostrado ese porque digo no voy a hacer todo el proceso de todos los eventos de embudo hasta check out incluido creo si hasta begin check out incluido los parámetros son casi siempre los mismos currency items currency items currency items a partir de eso hay cambios o sea tanto el ad payment info como el ad shipping info tienen un parámetro adicional que es cuál es el método de pago cuál es el método de envío y luego ya check out cambia completamente tiene currency tiene items pero tiene más parámetros por ahí de otras cosas entonces es que es un poquito más no complejo pero sí más más rollo de crear pero bueno una vez que le pillas el proceso es más esto mismo se puede hacer directamente diciéndole a tag que coja los datos de la capa de datos a mí no me gusta cuando lo enseño porque si lo hago así que es dar un check no vas a aprender nunca realmente qué es lo que está pasando ahí lo que decíamos al principio de no quiero leer un post y que un tío me diga que haga esto y luego cuando lo hago si no funciona no sé por qué va sino que entender cuáles son los pasos que doy entonces pues a mí siempre me gusta el meter todas las variables meter todos los activadores hay muchas formas pero bueno pero para que se entienda yo creo que bien es mejor de esa manera y para aclarar el GTM no guarda ningún dato no me refiero no vale de nada tener el GTM activado si luego no tiene un destino de esos datos no también Siri también pregunta no GTM no guarda datos la capa la capa de datos que es lo que hablábamos que tal y es lo donde veíamos todo es cierto que se activa cuando metes GTM o cuando metes cuando metes a Google Analytics se activa la capa de datos o algún otro producto es verdad pero la capa de datos recoge esos datos en el momento de la sesión o sea una vez que el usuario cierra la sesión esos datos se perdieron es más hay datos que incluso cuando se cambia de página se pierden o sea cuando se hace un salto de una página a otra esos datos se pierden no están vale me dicen que que ya es la última o o que nos tenemos que bajar abajo a hacer la foto te la contesto ahora en privado no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ese es lo que pasa